Estamos en la sede de la Liga Deportiva del Oeste, el lugar donde se llevó a cabo una nueva reunión entre autoridades de la Secretaría de Salud, con autoridades de dicha entidad y presidentes de diferentes clubes de la ciudad, en el marco de la divulgación del nuevo plan estratégico de seguridad local. El doctor Andrés Rosa, Secretario de Seguridad del Municipio, ¿qué detalles podés darnos acerca de este nuevo encuentro? Bueno, contentos y agradecidos al presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Llopolo, y a todo el Consejo Electivo que nos ha recibido, que nos ha escuchado en este marco de diseñar un plan integral de seguridad local, que es un compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, así que en este caso, más allá de nosotros de contar algunos de los lineamientos que estamos llevando adelante, fundamentalmente escucharlos a ellos por el rol importante que tienen desde siempre, lo que significan las instituciones y particularmente los clubes, los clubes de fútbol, el trabajo en contención, ellos la verdad que es permanente el aporte que hacen a la paz social, a la tranquilidad, al trabajo con los chicos, con los adolescentes, así que obviamente que nos va a interesar mucho esa mirada, y que esto va a terminar enriqueciendo este plan integral, que esto ni más ni menos lo que nos ha instruido el Intendente Pablo Petreca, que conversemos con las instituciones, que contemos un poco, pero que también obviamente escuchemos, y bueno, en base a todo esto podamos lograr algo consensuado, realmente integrado con todas las instituciones, que sea bien participativo, y que nos permita tener un diagnóstico muy bien ajustado a la realidad del delito, de la violencia y del conflicto urbano que tenemos. También nos acompaña el Presidente de la Liga Deportiva, Claudio Goyopolo, ¿qué opinión te merece que se tenga en cuenta todos los clubes de la ciudad para llevar a cabo este plan de seguridad? No, para nosotros es fundamental, realmente le quiero agradecer a Andrés, al Intendente Pablo Petreca, porque realmente es importante esto de que nos acompañen, ustedes saben que los clubes, bueno, como dijo Andrés, cumplen un rol social tan importante, pero también están en los distintos barrios y a veces han sufrido hechos de delito, y bueno, está bueno esto de trabajar en conjunto, ahí vemos que en el Club Independiente han puesto cámaras, bueno, todo eso a nosotros nos sirve para lograr que a los clubes se los proteja, se los cuide, porque por el rol social ese es tan importante, ¿no? Uno por ese lado, otro lado también nosotros tenemos competencia, tenemos que hablar con la policía, con la seguridad, hay un diálogo permanente, yo quiero también agradecer todo ese tipo de trabajo que venimos haciendo en conjunto, la Secretaría de Seguridad, que nos acompaña permanentemente en ese diálogo con la policía, así que la verdad que lo vemos con muy buen agrado.